Hubieras visto mi cara A la hora que te marchiabas Hubieras visto mis ojos Dos lágrimas, dos lágrimas derramaban Dos lágrimas de coraje Por no poder despedirte Que no sabe el motivo Por qué te alejaste de mí ¿Para qué? ¿Para qué? Si después te gritas salir de mí Si hubieras dicho Que no me querías Ahora no estaría Mis ojos